bueno familia hoy les voy a estar haciendo un videíto de unos sonora hot dog porque le dicen sonora hot dog porque esto fue originado en hermosillo que es la capital de sonora en méxico por eso que le dicen los sonora hot dogs básicamente ellos le echan green chili tomate cebolla pinto beans mostaza mayonesa aguacate y queso cotija arriba pero yo lo voy a estar haciendo diferente yo lo que voy a hacer es como un pico de gallo con el cilantro tomate y la cebolla el hot dog bail lo voy a enrollar con el con la tocineta del bacon y yo voy a estar usando en vez de pinto beans voy a estar usando la bake beans que son las dulcecitas y estos palitos que ven aquí es para pinchar el bacon esquina a esquina y también lo voy a estar echando las papitas fritas arriba de el sonora hot dog ok así que yo lo voy a estar haciendo a mi manera así que me gusta porque no me gusta mucho lo otro que no me gusta mucho el pique pero ustedes yo le voy a poner abajo la original y como yo lo estoy haciendo y usted se basa en que le quiere echar ustedes si le quiere le puede echar todo también y estos son unos estilos de hot dog que son popularmente en toxin phoenix y en todo el sur de arizona ok solo vamos a lo que venimos a hacer estos deliciosos hot dog solo vamos a empezar cogiendo el hot dog y vamos a empezar desde arriba poquito a poquito a esta parte la vamos a pinchar después esta parte de aquí arriba vamos a hacerle así y luego pincharlo así ve eso va a quedar así entonces voy a coger un palito y lo pincho ahí adentro cojo el otro y le pincho las dos esquinas y eso así va a quedar después que esté pinchadito ve y lo ponemos al lado y cogemos otro y empezamos de aquí en la esquina y luego de la esquina y lo vamos a pinchar y si puedes verlo ahí poquito todo poquito así no importa que sobre un espacio no hay problema y ahí quedó y cogemos y pinchamos y y pinchamos el otro por acá porque yo lo voy a estar haciendo en el sartén eso lo voy a poner al lado y ahora voy a hacer el pico de gallo un pico de gallo es bien fácil anyway solamente voy a mezclar el tomate usted le puede echar más tomate siempre tiene que echar más tomate que cebolla eso es garantizado si a usted le gusta la cebolla pues entonces le echa más cebolla yo no le voy a echar toda la cebolla como yo lo voy a hacer solamente tres voy a hacer un poquito nada más ahí está bien remuevo voy a chupiar el cilantro y regreso con ustedes bueno ya el cilantro picadito se lo vamos a vamos a añadir y si tiene jugo lima mejor yo voy a usar el de limón anyway un poquito bastante ahí para que tenga un saborcito de limón y un poquito de sal un poquito nada más de sal y le voy a echar un poquito de ajo en polvo si a usted le gusta ajo fresco puede añadirle ajo fresco también si desea también le puede añadirle eso básicamente en vez de cebolla yo estoy usando cebolla blanca pero puede ser también cebolla roja y también este jalapeño puede usar también pedacito de jalapeño picadito bien pequeñito o puede también usar el serrano pepper también lo puede usar para el pico de gallo a mí como no me gusta el picante pues por eso es que no lo estoy echando y como no tenía cebolla roja le estoy echando de la blanca ok todo es a su gusto todo es a su gusto las habichuelas las voy a poner a calentar un poquito eso solamente es calentar nada más si usted prefiere echarle la pinto vin le echa la pinto vin bien esto está aquí un poquito de un poquitito nada más de aceite así estamos bien a mí me gusta echarle también un poquito de sazón italiano y removemos y ya está el pico de gallo rapidito esto lo echamos al lado hacia el lado para cuando ya estén los hot dogs miren que miren que belleza y vamos a hacer los hot dogs en el sartén bueno familia ya los sonor and dogs están ready vamos ahora a tostar el pancito porque hay que hacerlo yo le pongo un poquito de un tequillito aquí arriba un poco nada más y aquí arriba y pongo el primero que mea ahí solamente solamente darle una quemadita rapidito y después la viro del otro lado no es mejor que comerse un hot dog con el pan tostadito no me gusta el hot dog con el pan así fresco hay que estar calientito bueno bueno buscamos un plato para ponerlo rapidito lo ponemos del otro lado también así mire que belleza quedando esos pancitos bueno mi gente ahora regreso con ustedes para montar el sonora dog a mi estilo bueno familia y vamos a empezar a hacer los hot dog de sonora vamos a abrirle el pancito aquí vamos a coger primero recuérdese que le tiene que sacar los palillitos usted no quiere comer no quiere comerse eso ok le saca los palillitos ponemos los hot dog así hacemos con los tres que hice wow que rico que rico que rico se ve y más porque le gusta el bacon el bacon también uno lo puede hacer también con con azúcar negra un poquito de chili powder todo a su gusto ok aquí estamos miren que belleza ahí los hot dog que lindo eso empezamos vamos a ponerle esto acá empezamos con un poquito de un poquito que ustedes puedan ver bien ahí un poquito de la habichuela voy a hacer uno con la habichuela y otro lo voy a dejar sin nada no le voy a echar a uno de ellos así un poquito un poquito de habichuela le echamos un poco de pico de gallo solo un poquito nada más no quiere sal es el tan exagerado a este a este sí que le voy a echar el pico de gallo a este sí qué bonito se ve ese pico de gallo ok cogemos aguacate usted puede comprar también el pan de sub que es el más más largo y más ancho si usted prefiere ese también lo puede comprar también así mucho mejor así le cabe un montón de cosas pero así es que se come el hot dog el hot dog es algo messi se hace mucho reguero así mismo cuando tú le pones un montón de cosas wow qué bello está quedando esto vamos a ponerlo en las manos cómo va quedando eso mi gente y ahora vamos a echarle un poquito de las papitas así mismito arriba y unas hojitas de cilantro y también le puede echar mostaza mayonesa mayo quechu usted decide lo que usted quiera ponerle miren qué belleza mi gente miren qué cosa bella cómo quedaron mis sonora dog a quien no le da deseo de comerse ahora mismito un sonora dog le voy a poner abajo en la descripción todo lo que le pueden echar al hot dog o háganlo como yo lo hice mucho mejor también también le voy a poner la receta del pico de gallo abajo también y mi gente ya sabe lo que tienen que hacer compartir este video comentar darle deditos hacia arriba muchos deditos hacia arriba y nos veremos en la próxima no 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 Gracias por ver el video.